...socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Buenas noches, amigos, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, aquí, solo nos pondremos de rodillas ante el Todopoderoso. Genio y figura, Javier Milei, le dio un varapalo a Sánchez sin precedentes. Están acostumbrados, esta calaña, a decir lo que le da la gana y que no tengan respuestas. Están acostumbrados a hacer lo que le da la gana y que no pase nada. Pero claro, después de llamarle fascista, ultradechista, drogadicto, que salga Sánchez y se enfade porque diga Milei, la verdad, que hay calaña que tiene a la mujer sucia o presuntamente corrupta, y de eso hacer una cuestión de Estado es un insulto a la inteligencia, es algo obsceno. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Troya, cómo por una mujer se organizó una guerra? Pues esto es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, organizar una guerra para salvar a su mujer. Claro, es que detrás de su mujer está él, y ojo que luego lo haremos, que hay una nueva querella contra Begoña Gómez. Y también, atención, esa denuncia que pone contra la espada de la pared a Sánchez, a Sánchez y Begoña Gómez. Atención, una denuncia nueva que ya afecta directamente a Sánchez, lo veremos hoy. Salían los torcebotas de la izquierda, estos pañaguaos, estos enemigos de las libertades, enemigos de la democracia y enemigos de la nación, insultando tan campantes ellos a Pedro Sánchez. Farcista, ultraderechista, destructor del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera. Y no decían ninguna otra cosa, por ejemplo, cuando Marruecos insultaba a España, o cuando sus socios insultan al rey, que le insultan día sí, día también, los socios de gobierno de Sánchez. Pero es que claro, no es que le insulten al rey los socios de gobierno de Sánchez, es que Sánchez constantemente le hace desplantes al rey. Pero vamos a escuchar, amigos, cómo esta calaña insulta a Miley y luego pide que se arrepientan, que se arrepientan si no hacen una cuestión de Estado, porque han insultado al de la calaña y a la mujer. Pero miren ustedes cómo insultan ellos y nunca se arrepienten, sino que incrementan el insulto e incrementan las ofensas. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Miley. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Miley, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Miley, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Miley. Eso no es libertad. Muy al revés. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias. Que esa es la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha. Es la libertad de Miley. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Es la libertad de unos pocos. Ojalá gane Massa y no gane Miley, ¿no? Pero creo que es muy importante. Es un ataque básicamente a nuestras instituciones, a nuestra democracia, una falta de respeto. Y yo espero que mejore de lo suyo el señor Miley, de ese odio que tiene. No quiero que vuelvan los de la tijera de los hombres de negro, ni la ultraderecha con su motosierra. Yo quiero más Europa. Pues ahí tenemos amigos, salía la MEMA hablando que es un insulto a las instituciones. Lo mismo que están destruyendo las instituciones dicen que es un insulto. Los mismos que utilizan el lenguaje guerra civilista y de odio dicen que mi ley representa eso. Que mi ley representa a la ultraderecha. Todo lo contrario. Mi ley representa el ultraliberalismo. No la ultraderecha. La ultraderecha es lo contrario que el liberalismo. A ver si se enteran estos analfabetos. Y luego la pobre mujer tucán, doña Rogelia, para más pistas para todos ustedes, la pobre que no salía del riñón. Si es que son una panda, amigos. Es que los han sacado todos de un estercolero. Se han ido a Valdemingómez y ha dicho Sánchez, a ver, este, 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 esto, o esto, 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 ministro, ministra y lo que sea. En definitiva, amigos, lo que pasa es que esta gente está acostumbrada al ataque constante. Y que nadie le responda. Es verdad. Hay unas posiciones que dicen que se está preparando la campaña de Sánchez para, bueno, pues hacer lo más extremo posible estas elecciones europeas. Y que mi ley le viene muy bien. Oiga, es que ya está bien. Lo que no podemos permitir es que la ultraizquierda que gobierna este país destruya la democracia, destruya las libertades, insulte a quien quiera y que no pase nada. Alguien tiene que dar la cara. Alguien tiene que responder. Y han venido de fuera a responderle. Pero, mientras tanto, el ministro Álvarez, ese que parece que le han metido un palo por cierta parte del cuerpo, ese hombre, pues que se parece a esos lacayos de las películas de terror que van detrás de Drácula, pues lógicamente ha seguido las órdenes de su amo. Y ha hecho, de un presunto insulto a la mujer del presidente de gobierno, ha hecho una cuestión de Estado. Dice que se pone en peligro la soberanía nacional. ¡Ojo, Álvarez! Dice que se pone en peligro la soberanía nacional. Después de pactar una ley de amnistía con los golpistas del 17, del 1 de octubre. Después de sacar a los terroristas a la calle, se pone en riesgo la soberanía nacional porque mi ley diga que la mujer de Sánchez es corrupta. Es un insulto de nuevo a la inteligencia. Un lenguaje obsceno. Y, amigos, ya está bien. Ya está bien que prostituya la verdad día sí y día también. Vamos a escuchar la siguiente pieza. El gobierno ha decidido este domingo llamar a consulta, sin edí, a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado de corrupta Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, en una declaración institucional desde el complejo de la Moncloa, en la que ha exigido también disculpas por parte del mandatario argentino. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedí. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vista Alegre, Europa Viva 24, Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Aunque el motivo principal de su visita a España ha sido la convención de Vox, Milei ha protagonizado diferentes actos a lo largo del fin de semana. El viernes, día de su llegada, el presidente argentino presentó su libro El Camino del Libertario en la sede de La Razón, mientras que el sábado se reunió en Madrid con altos directivos de empresas españolas con fuerte presencia en Argentina, como Telefónica, Santander, BBVA, Mafre e Indra, entre otras compañías. Una visita que ha provocado críticas por parte de partidos políticos y la ciudadanía, quienes han rechazado con firmeza su ideología. Cuando supimos que venía lo mejor de cada casa, lo más granado de los movimientos ultra del planeta, decimos empezar a organizarnos y esta llamada ha ido creciendo casi orgánicamente. Así el líder argentino culmina su polémico viaje a España con las tensiones entre ambos países en su momento más crítico. Pues amigos, ahí lo tenemos, una visita de Miley que por ejemplo por la calle le iban aclamando a Miley, cosa que no le pasa a Sánchez, que le van gritando e insultando. Salía esta señorita hablando de que se han reunido en los más granados. Los más granados que se reunió ahí en Colón son los defensores de los terroristas de jamás y son los que defienden la dictadura de Cuba y la de Venezuela. Y esos nos van a dar lecciones, nos vamos a permitir que nos den lecciones a los demás de democracia. O sea, que Maduro, que Zapatero, que Sánchez, que Canel, que Alvo, que el grupo de Puebla que solo quieren implantar una dictadura totalitaria marxista, nos van a dar a nosotros, a los patriotas, a los demócratas, lecciones de algo. No, señores, no lo podemos permitir, ni por activa ni por pasiva. Y ojo, que es que el gobierno de Argentina dice que no va a pedir perdón por nada. Es que acaso pidió perdón el hombre de Atapuerca por decir que tomaba drogas Miley. ¿Acaso ha pedido perdón Sánchez por llamarle ultraderechista a Miley? Y ojo, también a Meloni. No, no, pero si esta gente, esta gente es... Ellos disparan todo lo que quieran. Ahora, tienen la pie finísima. No les puede dar ni los buenos días porque se enfadan. Pero ojo, que andan hueso. Y miren lo que ha dicho el portavoz del gobierno argentino, poniendo las cosas en su sitio. No vamos a pedir perdón. Esto no es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de personas. Y por encima de las personas están dos países hermanos, que es España y Argentina. Que llega a decir, Álvarez, que es que es la situación más grave entre España y Argentina en los últimos años. Que la mujer de Pedro Sánchez esté investigada por corrupción. Es para crear un conflicto diplomático con Argentina. Es que estamos locos, amigos. Vamos a escucharlo. No insistan con el problema diplomático porque no hay un problema diplomático. Digo, esto se lo expliqué a tus otros compañeros. Las cuestiones, o en tal caso la relación entre los pueblos y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de diferencias que puede haber entre dos personas. incluso siendo ambos presidentes de cada una de las naciones. Así que aquí no hay un problema diplomático. Por más que quieran hacer creer que somos... Bueno, de hecho, como lo dijo el propio presidente de España, ¿no? Por más que nos hagan creer como... o nos quieran hacer ver como antidemocráticos y como odiadores, respetamos las opiniones. Y de las más diversas, no solo en este caso, digo, en general, somos muy respetuosos de las opiniones e incluso de las opiniones que no van en línea con lo que nosotros pregonamos. Así que no hay mucho para decir. Digo, pueden opinar, sea el presidente de alguna empresa de envergadura o sea un ciudadano de a pie, nosotros estamos abiertos a las opiniones y a las discrepancias ahora. Nosotros pretender que ante una catarata de insultos el presidente se llame a silencio, bueno, tal vez habría que... como lo hizo, como lo hizo por supuesto. Pues amigos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es que lo que dice el portavoz del gobierno argentino. Si alguien tiene una opinión diferente de señor Sánchez, hacemos un conflicto diplomático. Si un medio de comunicación dice algo en contra de Pedro Sánchez, hacemos una ley para controlar los medios de comunicación libres. Si hay un juez que inicia una investigación para meter a la cárcel a la señora de Sánchez, cogemos y controlamos a los jueces. Esto es el marxismo, esto es el comunismo, amigos. O sea, el gobierno de España no permite la crítica y a quien hace la crítica le busca la muerte civil. A ver si despertamos del sueño de los justos, que España ya está siendo Venezuela con un gobernante, amigos, que no respeta ni la libertad ni la crítica. ¿Dónde estaba el conflicto diplomático, por ejemplo, cuando Arlo llamó genocida a todos los españoles? O cuando Maduro nos insulta día y día y día también. Y no a tu mujercita, no a todos los españoles. ¿Dónde estabas tú, Sánchez? De mamporrero de Zapatero y de mamporrero de Maduro. Ahí estabas. Porque, amigos, tenemos un gobierno de mamporreros. Y hoy, como siempre, les invito a luchar contra ese gobierno de mamporreros. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Muro. También estará el señor José Antonio Veda. A que se nos une el señor José Antonio, el de Antonio Muro. Nuestra querida María Montero. También están en el programa de hoy. Desde Zaragoza. Estará Fernando Sancho. Don Fernando Martínez de Almao, que vuelve hoy al programa. Nuestro perito informático, ojo, que nos va a hablar de posibles pucherazos en Cataluña. Y pruebas, de hecho, están impugnados. El voto CEDA. Atención a esa noticia. Que lo que hace ratificar que lo que pasó el día 23 de julio fue un pucherazo con todas las letras, amigos. Luego lo veremos. Recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómbrense un Fai, TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir a través de Roku, en todos los Estados Unidos de América, la plataforma de Roku. Y como ya saben todos ustedes, desde marzo pueden seguirnos en todas las calveras, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, a través de TV Libertad. Distrito Televisión ya desembarcado en América por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Y como siempre, Mari Carmen, un gran abrazo por su gran labor que hace todos los días y que es muy, muy, muy importante. Y también a todos sus guerreros. Y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar, porque la doble vara de medir que tiene Sánchez ha quedado patente esta semana. Una resolución insólita, inaudita del gobierno de España, llamando a consultas a la embajadora de Argentina porque un presidente extranjero le falta respeto a su mujer. ¿Es Begoña Gómez alguna institución del Estado? No. ¿Es Begoña Gómez una persona que esté libre de todo pecado? No. ¿Es Begoña Gómez una persona que esté investigada? Sí. Y hay calañas, hay calañas que se pensaron cinco días, dimitir o no dimitir, también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por decir la verdad vas a crear un conflicto diplomático sin precedentes poniendo en cuestión a todos los españoles y a todos los argentinos, Sánchez, porque lo de Álvarez es de Aurora Boreal, que diga que se pone en peligro la soberanía nacional. Los mismos que han aprobado la ley de amnistía, los mismos que se han puesto de rodillas ante los traidores a España, los mismos que están de rodillas ante los terroristas de la ETA, ante los golpistas de la Esquerra, ante el prófugo de Puigdemont, ante los comunistas, ante el cárter de Puebla, ante el crimen organizado, los mismos que están de rodillas dicen ahora que se pone en peligro la soberanía nacional. ¿Por qué no se llama a consultas al embajador de Marruecos con todas las que nos han hecho? Por ejemplo, ¿por qué no se llama a consultas al embajador de Marruecos cuando la Guardia Real o la Armada Real marroquí protege a los narcotraficantes? ¿Por qué no se llama a consultas? ¿O por qué no se llama a consultas a Marruecos cuando, repetida, a veces dicen que ni Ceuta y Medilla son españolas y no lo reconocen? ¿O por qué no se llama a consultas a Marruecos, al embajador de Marruecos, por tener Ceuta y Medilla cerradas respecto a la frontera con Marruecos? ¿Por qué? Porque sois lo que sois. Sois, como dice mi ley, sois calaña de la mala, de la mala. Porque, amigos, hacer de esto una cuestión de Estado es de chiste. No se podría hacer una cuestión de Estado que el hombre de la tapuerca llamara a mi ley drogadicto. Pues, efectivamente, no se puede hacer una cuestión de Estado. Pues, fueron ellos. ¿Quién primero recurrió al bulo, a la mentira, al insulto? Fue el Partido Socialista Obrero Español. Y es que, amigos, esta reacción burda, forzada y bochornosa es inaudita en un país democrático. Que tome medidas diplomáticas de estas características porque ofenden a la esposa del presidente del gobierno. Pero es que mi ley, amigos, le ha dado donde les duele. Les ha dado donde les duele. Les ha hundido en el fango. Porque ha hecho un retrato perfecto de lo que es el socialismo. Y de los peligros que significan el socialismo. Y de lo que ha significado el socialismo en su país que le ha llevado la pobreza extrema a más del 54% de la población. Y claro que hay que tomar medidas extremas porque vosotros he llevado al país a una situación límite. Y es que, como decía, hay calaña que tiene a la mujer corrupta y toma cinco días para pensarlo. Y, ojo, que lo de Pedro Sánchez no es algo de muy inteligente. Sí, que quiere hacer de las elecciones europeas, pues, llevarlo a los extremos. Hacer un mensaje de guerra civilista que viene el fascismo. Amigos, es lo mismo que hace Maduro. Es lo mismo que hace el comunismo. Buscar un enemigo externo que no existe para desviar la atención. Y la única forma de que esto deje de pasar es, como hizo en su momento la señora Ayuso, o comunismo o libertad. Y ahora mismo, amigos, tenemos más comunismo que libertad. Por eso tenemos que poner los puntos sobre Asís y acabar con esta situación. O esta situación acabará con otro. Y recuerden que no les engañen los de la calaña, los de las mujeres sucias. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy. Y la primera de todas, nos vamos directamente al tema estrella. Al tema Sánchez, Milei, Begoña, Álvarez, hombre de Atapuerca. Este es el tema estrella. Y el tema estrella es que, lógicamente, Sánchez, que dicen que es muy inteligente, que le tiene mucho miedo, que no se le puede decir, no puede ir Milei diciendo estas cosas. Pues claro que puede decir estas cosas y debe decir estas cosas. Hay que retratarles, hay que retratarles y no hay que quedarse callado. Si se queda uno callado, al final, una mentira repetida un millón de veces, aunque sea una mentira, esto lo convierte en una verdad. Y ya lo hemos visto una y mil veces. Dice la siguiente noticia. Sánchez se pilla otro berrinche por Begoña y le convierte en un asunto de Estado. Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer con una escenografía sin precedentes. Le ha cogido gusto al teatro. Otra tetra electoral. El gobierno retira a Sidenine, a la embajadora, en Argentina, después de que el dirigente argentino se refiriera a Begoña Gómez como mujer corrupta. Diplomáticos tildan de despropósito el anuncio mediante una declaración institucional de Álvarez de este Moncloa. ¡Hala! Ya nos hemos peleado con Israel, con Argentina, con Alemania, con Argelia y estamos a un paso de romper relaciones con Italia. Fue el propio Sánchez el que puso a su mujer en el disparadero internacional. Ese hombre tan enamorado. Parece que solo Sánchez tiene derecho de llamar corruptos a los demás cuando le viene en gana, como hace con Ayuso. Las palabras de Milley, que rompen con las mínimas normas que rigen las relaciones internacionales y con el decoro exigen a un mandatario que visita un país extranjero, son inadmisibles, según esta editorial. Pero eso, amigos, no es para montar un conflicto internacional. Esto es lo que dice la noticia. No es para montar un conflicto internacional. Pero es verdad. Estamos en pie de guerra contra Israel, contra Argelia, contra Alemania, que llamó nazi al presidente del Partido Popular Europeo. También estamos en pie de guerra con los Estados Unidos, que ahora han dicho que no les gusta nada el plan de Sánchez Paragaza. Estamos en pie de guerra contra todos aquellos que defienden las libertades. Y luego estamos de rodillas contra todos aquellos que quieren destruir las libertades, como Marruecos, Venezuela, Cuba, el cárter de Puebla. Y tienen el santo valor, y tienen el valor de hablar de los demás como fascismo. El fascismo fue derrotado en el año 45. Pero es que el comunismo no. Y el comunismo que representa a Pedro Sánchez en su estado más puro, en su peligro para todos nosotros. Y permítanme que presente a don Fernando Martínez Dalmao. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué le ha parecido este fin de semana? Bueno, ha sido un fin de semana interesante por muchas cuestiones. Yo, bueno, pues había una cuestión para mí muy importante, que era conocer a Milley, conocer el libro de Milley, que no lo tengo, pero todavía no me ha dado tiempo a leer. Lo poco que he ojeado, Camino del Libertario, parece Camino de Servidumbre como el de Hayek. Pero, bueno, lo que he leído, pues bueno, también me imagino que hablaremos. No es lo que se está diciendo de él, es un anarcocapitalista. Pero bueno, muy interesante. Hay que decir que el fascismo no tiene nada que ver con el liberalismo. No, no, claro que no. Son cosas contrapuestas. Son concepciones totalmente diferentes. El fascismo, pues tiene más cosas en común con el marxismo que con el liberalismo. Bueno, tampoco, pero... Sí, sí. No, no, con el comunismo no. Con el comunismo no, porque fue el primer... No, no, pero si tiene algo en común, el fascismo tiene más cosas en común con el marxismo que con el liberalismo. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Bueno, pues yo sí. Porque los dos quieren un estado totalitario, ojo. Sí, pero diferentes, pero diferentes. Uno es el estado totalitario comunista y el otro es el estado totalitario nacionalista. Uno quiere la dictadura del proletariado y otro la dictadura del presidente. Pero no igualemos dos cosas que en concepciones económicas y en concepciones políticas son diferentes, probadillo que han sido enemigos y siguen siendo enemigos. Pero el fascismo en concreto... ¿Pero de dónde viene el fascismo? ¿De dónde viene? ¿De Mussolini, no? No, no, pero... ¿Mussolini qué era? El fascismo viene de una idea del romanticismo alemán y una idea... No, no, pero ¿quién aplica el fascismo? ¿Mussolini? No, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿Del fascismo, del nacionalsocialismo? No, 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 yo estoy hablando de fascismo. Porque habría que hablar de los fascismos. Yo hablo de fascismo. Sí, sí, pero ¿cuál? Otra cosa es del nacionalsocialismo. ¿Pero qué tipo de fascismo? Mussolini era socialista. Hablamos de Mussolini, muy bien. Y Mussolini es, digamos, el gran líder del fascismo. Pero era el anticomunista número uno. ¿Pero de dónde viene Mussolini? Era el anticomunista número uno. Sí, sí, pero... ¿De dónde viene? Pero vamos a ver, ¿y de dónde vienen muchos de los neocom, por ejemplo? ¿Del Partido Comunista? ¿Del Partido Comunista? ¿De dónde viene Federico Jiménez de los Santos? ¿Del Partido Comunista? ¿De dónde vienen muchos de los que se dicen anarcocapitalistas vienen del comunismo? ¿Para comparar usted, por ejemplo, a Federico Jiménez de los Santos con Mussolini? No, pero viene del Partido Comunista. Pero es que viene del Partido Comunista también. Eso es como... Pero no son personas que históricamente... No, no, pero no me está preguntando de dónde viene precisamente. Yo le estoy respondiendo del Partido Comunista. Si el problema no es de dónde viene, sino cuáles son los enemigos a abatir. Y los enemigos a abatir son los que van contra la nación. Contra la idea de la nación y del individuo. Ese es el problema. No ha habido mayor enemigo del comunismo que ha sido el fascismo y el liberalismo. Pero claro, el liberalismo económico, veremos cómo. Porque claro, hay diferentes ramas del liberalismo económico. Milley estaría más cerca de un liberalismo económico de lo que fue el Tea Party, de Sarah Palin, de Marco Rubio, etcétera, etcétera. Pero sobrepasando esto, tendríamos que hablar de Keynes, de Hayek, de Von Mises, de Popper. Yo soy un post-keynesiano. Pero claro, si hablamos de Hayek, también tendríamos que hablar de Milley. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar con esta noticia que dice el gobierno trata como asunto de Estado los ataques a Begoña Gómez. Pero consiente los insultos al rey. Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias. Una noche más. Pues ya ves aquí, con el circo que nos han montado este fin de semana, de tres pistas, el señor Pedro Sánchez. A estas alturas, pretender que Begoña Gómez es una institución del Estado. Hasta ahí podíamos llegar. Yo creo que es que no puede haber ningún español, por muy cretino que sea, y por muy del Partido Socialista que sea, que piense que Begoña Gómez forma parte de la estructura del Estado, como ha intentado insinuar el ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, hasta ahí podíamos llegar. Evidentemente, uno puede estar más o menos de acuerdo con la expresión del presidente argentino o sus formas, pero desde luego no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. ¿Quién fue el que llevó a la prensa internacional Jesús los negocios de su mujer? Pues fue Pedro Sánchez. Con la famosa carta hizo que toda la prensa internacional publicara en sus titulares que su mujer estaba envuelta en temas de corrupción. Y luego, evidentemente, la responsabilidad de lo que ha ocurrido este fin de semana, ni más ni menos, la tiene Pedro Sánchez, que no hizo dimitir al ministro Óscar Puente inmediatamente después de que acusara de ser un drogadicto al presidente argentino. ¿Qué esperaba? Que por su cara bonita, que es lo que debe pensar Ursula von der Leyen, que nunca le lleva a la contraria, iba a callarse mi ley. Pues conociéndole, todos sabíamos perfectamente, Jesús Ángel, que no se iba a callar. Y, evidentemente, hay pruebas más que fehacientes de que ha consentido todo tipo de faltas de respeto al rey, a la bandera, y no solo nacionales, que evidentemente son flagrantes, sino de magnatarios internacionales que han puesto a los reyes de España o a la historia de España, es decir, la han puesto de chupas de domine. Así que, evidentemente, no se puede decir otra cosa que lo que está intentando Pedro Sánchez una vez más es utilizar unas declaraciones de una persona privada contra otra persona privada, que no tiene nada que ver con el resto del Estado, para montar un numerito e intentar rascar algún voto con el tema manido de la ultraderecha una vez más. Pues, don Antonio, lógicamente, ¿usted cómo cree que va a terminar todo esto? Porque, como muy bien ha explicado, cuando ha tenido que pedir, llamar a un embajador a consultas, no lo ha hecho. Sin embargo, este señor está utilizando el bulo, la mentira, el fango, el propio Estado, para atacar a todo aquel que dice algo en contra suya. Si mi ley habla de que su mujer es corrupta, hablo de una cuestión diplomática, de un conflicto diplomático con Argentina. Si los medios de comunicación publican una noticia contra Pedro Sánchez, voy a hacer una ley para acabar con los medios libres. Si los jueces hacen una investigación contra mi mujer, voy a coger y voy a cambiar la ley del Consejo General de Poder Judicial para controlar el Poder Judicial. En definitiva, estamos hablando de un señor que tiene todas, todas, todas las marcas, no voy a decirle el demonio, pero sí de una persona que quiere implantar un Estado totalitario. Bueno, que quiera implantar una autocracia y a partir de ahí, eso como tú bien dices, podríamos llegar al Estado totalitario en cuanto que puede hacer lo mismo que el rey son, el Estado suyo, pues muy bien, pues efectivamente es evidente que puede estar en sus sueños. Además, lo que ocurre con este tipo de personajes políticos es que, precisamente, y voy a utilizar una de sus expresiones, cuanto más se enfangan, como si cayeran en tierras movedizas, más chapotean y más pican. Porque, claro, para ellos la única salida es mantenerse. Ya no hay manera de vuelta atrás. Es decir, está corrompiendo tanto las estructuras del Estado, él sí corrompe las instituciones del Estado, poniéndolos a su servicio y al de su partido, más bien a su servicio, porque ya el partido es él, que, evidentemente, lo único que puede ocurrir, ojalá ocurriera, es que ya caiga en lo ridículo. Porque, claro, lo que ha hecho el colifeo de ministros con Álvarez a la cabeza y el seguidismo que han hecho de la intención de Pedro Sánchez con su mujer, evidentemente, eso es perpéntico. Es decir, la imagen que tiene que estar dando España en el extranjero, y no solo en Argentina, es verdaderamente, pues no lo sé, es decir, un héroe decimonónico que sale en defensa del honor de su mujer. Pero, bueno, es que hasta ahí podríamos llegar. De verdad que hay alguien, se cree en este país, que está respetando a su mujer, que lo que hace es por su mujer. No, lo que hace es por egoísmo puro y, una vez más, utiliza a su mujer. Y yo no sé cómo le aguanta. Bueno, evidentemente, las relaciones entre ambos sabemos que deben ser complicadas y, desde luego, sabemos… El otro día, cuando le preguntaron a Pedro Sánchez, en esa entrevista en televisión, si él sabía que su mujer estaba escribiendo esas cartas, se salió por la tangente y no quiso contestar, porque, evidentemente, eso le podría suponer una incriminación a posteriori, si es que, evidentemente, como parece, está siendo investigada. Porque, si no fuera a estar siendo investigada, ¿qué sentido tiene que esté presente en la causa ya Antonio Camacho como abogado de ella? Es que no tiene ningún sentido. No está como acusación particular. Está dentro de la defensa preguntando a los testigos. Por lo tanto, le gusta o no a la gente utilizar el latiguillo, está siendo investigada. Como hemos visto, además, alguna copia del cabecero de los autos del juez, en donde se la señalan como investigada. Pero, si no, ahí están las pruebas. Y, evidentemente, el que está contribuyendo más a empangar su nombre a nivel internacional es su propio marido, con estas ridiculeces bien aventadas por ese, como decíamos, grupo, ese coriceo de ministros que no saben hacer otra cosa que el ridículo delante de los españoles. Pues, señor Muro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. A todos vosotros. Y, señores, la verdad que el señor Muro ha hecho un perfecto relato de la situación. Esto es el circo de Don Pirolo, con sus payasos, que por cierto, ninguno tiene ninguna gracia. Pero vamos a escuchar, hablando del circo de Don Pirolo, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Dice Sánchez que insiste en pedir una disculpa a mi ley y avisa de una respuesta a la altura de la dignidad de España. Sí, la dignidad de España. España es muy digna. Pero tú no tienes ningún tipo de dignidad. Por lo tanto, no necesitas ninguna respuesta ni ninguna pedir perdón. Vamos a escucharla. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consonancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones. Pues habla de dignidad y de un presidente que no representa a los argentinos. Igual que tú, que no fuiste a la toma de posesión de mi ley ni le felicitaste. Tú eres el presidente de todos los españoles y no lo hiciste. Eso demuestra la dignidad que tú tienes. Y mi ley no se ha metido con ninguna institución del Estado. ¡No! ¡No! Se ha metido con una mujer que está investigada por cometer presuntos delitos muy importantes gracias a tu paraguas. A tu paraguas. Señor Dalmao, es que claro, hay que analizar todas las cosas. La dignidad de los dos pueblos hermanos, por supuesto. Y siempre hay que hablar. Es que Pedro Sánchez no representa a la democracia. De hecho está enfrentado a las grandes democracias. Él representa, está en ese eje del mal, de Venezuela, de Cuba, de México, de Jamás, el comunismo internacional, el crimen transnacional, etc. Es lo que representa en estos instantes. La ETA, el Puigdemont, el golpe de Estado. No representa a ninguna entidad democrática de verdad. Por lo tanto, no sé a qué viene esta crítica constante a un señor que le han votado infinitamente más personas que a él. Que a él no le ha votado la mayoría, sino una minoría y está gobernando en minoría. Que sale a la calle y le insultan. A mi ley sale a la calle aquí en España y le aplauden. En definitiva, es que mi ley es lo contrario de Sánchez. Sánchez, un hombre que en seis meses está poniendo un país patas arriba y solucionando los problemas que ha creado el marxismo. Y este señor, en cinco años, está arruinando a España a unos límites insospechables. Bueno, lo que está es confundiendo las cosas. Lo primero que hay que decir es que está confundiendo lo que es la jefatura del Estado. La jefatura del Estado es su majestad, el rey. Punto. Se acabó. Será en el Ejecutivo, como mucho, o el presidente de gobierno y su mujer. Pero no es el jefe del Estado. Desde luego que no. Eso para empezar a hablar. Segundo, también se está equivocando de dirección porque lo que está diciendo el señor Milley, que bueno, yo creo que en estas cuestiones veremos quién es antes y el huevo o la gallina. Yo creo que en este momento lo que hizo Óscar Puente es como para pedir disculpas directamente en minuto uno de haber hecho esas declaraciones directamente al gobierno y al pueblo argentino. Pero segunda parte, lo que está diciendo es que presuntamente y que evidentemente está siendo investigada en este momento por corrupción su mujer. Tampoco está diciendo ninguna otra cosa más. Con lo cual, él no debe corresponder diciendo que sí, la internacional ultraderechista. ¿Qué sabrá el de la internacional ultraderechista y qué es el ultraderechismo? Eso sí, saben efectivamente insultar, decir que es ultraderechismo, que es fascismo, que es todo lo demás, lo que no son ellos. Pero segunda parte de toda esta cuestión, confundir la persona con la institución, pero si es su mujer a la que está aludiendo mi ley, no le está aludiendo directamente a la Jebatura del Estado, evidentemente a su majestad el rey, ni a él. Hay que decir una cosa, en ningún momento le nombra a él y en ningún momento nombra a su mujer. No, no, claro que no. Quien se pica, se acoja a ajos, come directamente, dice el respaldo. Está hablando de unos hechos... En un juzgado, en investigación en un juzgado, está siendo investigada, lo que antes era imputada, lo digo para los que sean de la EGB como yo, antes era imputada, repito, imputada, ahora es investigada, y en este momento ha nombrado, como no puede ser de otra manera, a su abogado defensor y veremos a ver cómo acaba todo esto. Pero claro, confundir la persona con la institución me parece una barbaridad. Pero atacar desde las instituciones a un gobierno, repito, a un gobierno extranjero, sea el que sea, como se atacan al de Hong Kong, como se atacan al de China, como se atacan al de Estados Unidos. Es que me parece delirante, como poco delirante. Y yo pienso que es que muy mal se deben estar viendo las cuestiones en España cuando tenemos un gobierno, eso sí, traidor, repito, traidor, que está socavando todas las instituciones, está socavando absolutamente los derechos y libertades fundamentales y está socavando lo que representa la unidad nacional. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con las palabras del señor Abascal, que dice que sobre mi ley, Sánchez ha abierto una crisis diplomática por un caso particular. Es que es increíble, es que Begoña Gómez no es ninguna institución del Estado. Primero, dijo las palabras exactas, hay calaña que tiene la mujer corrupta y toma cinco días para pensarlo. Ni nombra a Sánchez, ni nombra a Begoña Gómez y crean una crisis institucional. Esto es, amigos, se llama fango, el bulo, la mentira, el mensaje obsceno. Escuchen al señor Abascal. En un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España. El gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España que no ha sido lesionada en ningún caso. El presidente argentino ha hecho una referencia a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Por cierto, hoy nos han aceptado a Vox la personación como acusación popular en ese caso. Pero no ha habido ningún tipo de ataque a la soberanía de España ni a la dignidad de España. Los españoles no nos sentimos atacados por el presidente Milley. Los españoles sí sentimos atacada nuestra dignidad y nuestra soberanía cuando Petro, el presidente de Colombia, atacó a España, atacó su historia. Y sin embargo fue recibido aquí con la alfombra roja, aplaudido en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por el Partido Socialista y se le entregó la llave de la ciudad de Madrid. Ahí sí hubo un ataque a nuestra dignidad y a nuestra soberanía que podía permitir la llamada a consultas del embajador. Pero aquí lo que estamos viendo una vez más es que Sánchez, el autócrata, que el Partido Socialista, que no cree en las instituciones ni en la democracia, las utiliza a su servicio y que inicia un conflicto diplomático por un asunto particular. Efectivamente, amigos. Por ejemplo, el señor Petro que insultó gravemente a España, a todos los españoles, y luego se le aplaudió en el Parlamento español y se le dio las llaves, alfombra roja y hasta seguramente que se le dio un bombín para que fuera elegante este tipo que era un narcoterrorista. Y ahí no pasó nada. Bueno, como tantas narcodictaduras como Venezuela, etcétera, como incluso Cuba. ¿Cuánta gente de la izquierda ha alabado lo que ha sido el castrismo y el postcastrismo? Y a Cuba, ¿por qué no decirlo? Y el marxismo y el marxismo intelectual. Y ahora estamos con la Agenda 2030, la ideología woke y en definitiva la unión del capitalismo a ultranza junto con la izquierda woke y con la izquierda más internacionalista. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Pero el problema está en qué es lo que tenemos encima de la mesa. Es que a mí lo que me parece delirante, repito, delirante, es esta afrenta que comienza por parte del gobierno español y que evidentemente se siente atacado y no pide disculpas y que en este momento crea otra crisis diplomática con otro país. Hemos tenido directamente las diferentes crisis que hemos tenido. Hemos tenido crisis de inmigración, hemos tenido crisis políticas, hemos tenido crisis territoriales, hemos tenido crisis me refiero a territoriales dentro de España por apoyar precisamente a los traidores que van contra España, contra la Unión Nacional. Pero y ahora tenemos crisis internacionales porque las crea directamente este gobierno. Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque de Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho lo siguiente Cayetana para los pies a Sánchez y su doble moral por las palabras de Miley. Dice el gobierno de España puede llamar drogadictos o corruptos a Ayuso y su hermano a los que no investiga ningún juzgado. A otro perro con este embudo subraya la popular. Y es que es verdad amigos ¿cuántas veces han dicho que Ayuso es una mujer corrupta? Cuando no hay ninguna causa contra Ayuso ni contra sus manos ni contra su padre. Si es que le han intentado incluso a Ayuso querían hacerle una causa general por las residencias del COVID diciendo que había cometido un genocidio. O sea hasta esos límites estamos viendo esta gentuza que es capaz de llegar. Y ahora porque se esté hablando que ojo Sánchez que luego vamos a hablar de tu mujer no te preocupes porque yo sé que esto es tinta de calamar señor Dalmão es tinta de calamar para enfangar el campo de fútbol. Pero luego hablaremos. Pero es increíble ellos que utilizan la mentira el bulo el constante insulto día sí día también son ahora los que se hacen los dignos cuando no tienen ningún tipo de dignidad. Bueno no tienen ningún tipo de dignidad y lo que tienen son 20 frentes abiertos. El problema de la mujer de Sánchez que en este momento está investigada repito investigada antes imputada para los DGB como yo imputada pero quiero decir presuntamente investigada en este momento todavía no tenemos la investigación en concreto pero quiero decir que tiene 20 frentes abiertos estamos viendo como en política internacional es un absoluto desastre estamos viendo que dentro de la política nacional en este momento se enfrentan a la pérdida de las próximas elecciones europeas estamos viendo como se levantan absolutamente todos los territorios desde Vascongadas desde Cataluña no sabemos lo que va a pasar estamos viendo como hoy mismo hoy mismo hay instituciones del Estado donde dicen que en la trama coldo repito en la trama coldo han intervenido entonces claro aquí estamos viendo que no solamente es Begoña el caso de Begoña Gómez no estamos viendo que es una cuestión generalizada repito cuestión generalizada de todo un gobierno que yo creo que en este momento ha perdido el norte y no sabe ni siquiera por dónde va es más repito el problema no está ni siquiera en lo que pase o lo que vaya a pasar sino que el gobierno sigue estando donde está pues vamos a continuar porque en toda esta polémica hemos visto pues la postura la verdad del Partido Popular el señor Fijó dice que no le gusta ni lo que ha dicho Milley ni la respuesta de Sánchez pero que empezó todo esto fue Sánchez vamos a escucharlo lo vemos también con el conflicto iniciado por el gobierno de España con el gobierno argentino al que también quiero referirme antes de terminar ni el gobierno del señor Sánchez que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina ni el señor Milley que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí desde luego no me representa en ningún caso porque lo que ha hecho el señor Milley es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos con el máximo respeto creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia con una sobreactuación por cierto absolutamente impropia creo que a este gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar con otras formas y de otra manera pero desde luego tampoco voy a aceptar las lecciones de este gobierno que hace lo mismo cada día y nos pretende convencer además que Sánchez es el Estado pues ahí tenemos las declaraciones del señor Feijó pero yo creo que le falta algo hay algo diferente es que están diciendo a Milley que es un drogadicto vale sin ninguna prueba y aquí hay graves indicios gravísimos indicios de que la mujer de Pedro Sánchez es una presunta corrupta es que esa es la gran diferencia entre lo que uno dice es verdad y lo que dicen los otros no o presuntamente verdad exactamente pero quiero decir el ataque si aquí no se trata de dónde ha venido el ataque primero en decir que ha consumido sustancias señor Oscar Puente yo no entro en esas cuestiones lo que pasa que le falta a usted un poco más de inteligencia en opinar en decir o en expresar lo que quiere decir lo que quiere decir que es que Milley puede actuar como un caballo desbocado a usted le gustará más o menos a mí me gustará más o menos pero usted no puede decir que ha consumido sustancias evidentemente pero lo que sí tenemos sobre la mesa son los indicios y se puede decir que está en contra de la libertad cuando es el presidente argentino más eso ya es más grave claro y que si es un fascista y que si etc. eso lo ha dicho el propio Sánchez anarcocapitalista antes lo hemos hablado y luego mil cosas más donde no tienen ninguna razón pero sin embargo si hay razones en lo contrario en la postura contraria que repito que estamos hablando de la investigación de Begoña de Begoña Gómez que es la mujer del presidente de gobierno y con la trama de Koldo con la trama de en fin con el resto de tramas que existen sobre la mesa que atañen directamente al Partido Socialista pero en concreto por ser determinante el tema de Milley es que lo único que está diciendo es que a Begoña a la señora Begoña se la está investigando por un juzgado o sea es que puede haber corrupción o no puede haber corrupción ya lo veremos pero simple y llanamente eso sí ustedes para elevar la tensión y para elevar el listón mintiendo repito mintiendo si lo hacen muy bien pues amigos vamos a darle un mensaje a todos ustedes para estos días que van a ir de boda o van a hacer de comuniones etcétera y se van a poner el traje y no les cabe pues yo voy a recomendarles el Pack Express si te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y compra el Pack Express y adelgaza hasta 2 kilos en 48 horas 2 kilos y 48 horas y nos vamos a publicidad pero no se bañan porque llega una nueva denuncia contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez ante el supremo pro tráfico de influencia y colaboración también amigos hablaremos de que el juez del caso Begoña Gómez recibe cartas amenazantes por abrir dirigencias contra ella y otra más el juez admite a Vox como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez ni bulos ni gaitas el juez ya tiene amigos la documentación de Begoña Gómez para que esto tire para adelante por eso está el sátrapa de la Moncloa que si mi ley para acá que si mi ley para allá no no vamos a dejar de hablar del caso Begoña Gómez no nos vamos a dejar engañar por la tinta del calamar de Don Pirolo y sus payasos no porque ya están las pruebas aquí esto va para adelante y el juez peinado amigos está haciendo una investigación una instrucción exquisita que puede terminar muy mal para el sátrapa y para su mujer y si no que se lo digan porque ya ha cogido uno de los abogados que era la mano derecha de Rubalcaba todo esto lo vamos a hablar después de publicidad no se me vayan no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol la湖 el más advertisements